Bienvenidos a un nuevo capítulo de las tres R's, donde vamos a hablar de un tema muy divertido, pero también es un tema con muchos mitos, con muchos tabús, con muchos miedos. ¿Quién no tuvo trauma de ir al dentista de niño? Con un especialista y un amigo muy querido, el doctor Jack Goldberg-Shterenberg, que es un especialista en odontología y con honores de la Universidad del UNITEC, que además ha tenido especialidades a nivel internacional, en Suiza, en Berna, en Luisiana, sobre todo lo que es implantación oral y todo lo que es técnicas de vanguardia, quirúrgicas y restaurativas avanzadas, diseño de la sonrisa, reestructuración dental, apnea obstructiva del sueño, implantes dentales, blanqueamiento, o sea que todo lo que quieran saber sobre higiene bucal, sonrisa y la importancia que tiene que ver la salud bucal y la microbiota en la salud en general. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Algo me faltó? ¿No me faltó nada? No, todo perfecto. Bueno, todo un, aparte eres empresario. Es la parte que más me apasiona, eso, en las noches y los fines de semana. Jack, cuéntame, ¿tú tuviste algún trauma de ir al dentista de niño? Yo, la verdad, tuve muy buena relación con el dentista de niño, o sea, no puedo pensar que fue un, que tuve una mala experiencia o un mal momento, pero sí es un trauma, o sea, realmente, y lo dicen todos nuestros amigos, nuestros pacientes, odio ir al dentista, tuve malas experiencias, tengo traumas, tengo miedos, y es algo que pues hay que entender y hay que trabajar junto con el paciente. ¿Se ha cambiado lo que se hacía antes, hoy, ese sufrimiento de la anestesia, del globo, del anillo, ha mejorado? No, definitivamente ha mejorado y hablo por nosotros, o sea, lo que hacemos nosotros en Grupo Entalbosques, en nuestra clínica, este, ha cambiado mucho. Yo llegué a México hace ocho años, más o menos, y me asocié con mi socio, con Ricardo Mitrani. Él ya tenía una clínica súper vanguardista, con mucha tecnología, y hemos, a través de los últimos años, ido incorporando nuevas técnicas, como por ejemplo, láser, sistemas nuevos de blanqueamiento, sistemas nuevos de anestesia, este, para que no molesten tanto. Entonces, sí ha cambiado, ahora, no todos se han actualizado, ¿no? Hay consultorios todavía que siguen utilizando técnicas muy antiguas. Sí. Y hay dentistas a dentistas, ¿estás de acuerdo? A ver, vamos a empezar a romper algunos mitos. Primero, me importa hablar un poquito sobre la microbiota, la microbiota bucal. ¿Por qué? Porque es un tema que veo en consulta todos los días. Gente que viene a consulta con temas, ¿no?, de que le preocupa su aliento, sobre todo, que se levanta en la mañana con sabor a metal, con acidez en la boca. Gente que se queja mucho de que tiene sarro. Y gente que tiene infecciones crónicas en la boca, ¿no? Y que vive con endodoncias. ¿Qué tiene que ver esto con lo que comemos, con nuestra estribida, con nuestras limpiezas? Claro. Mira, el tema de la microbiota oral es un tema muy nuevo. Ok. O sea, lleva muy poco tiempo estudiándose. Primero empezó el boom con la microbiota intestinal, que hoy en día ya es un poquito más conocida, aunque aún estamos todavía en etapas muy iniciales. La microbiota oral, para que digo, la gente que nos está escuchando entienda. Más o menos hay alrededor de 20 billones de bacterias en la boca. O sea, estamos hablando de múltiples colonias de bacterias que es completamente normal. Hay alrededor de 700 microorganismos en la boca. Entonces, el tener bacterias en la boca es completamente normal y más bien lo buscamos y lo queremos. Hay estudios que dicen que el 99% de los microorganismos que son en la boca son o buenos o no nos hacen daño. Y solo es 1% que puede causar algún problema. Ahora, los que causan problemas, como tú dices, son los que nos van a generar caries, problemas de inflamación gingival, como gingivitis, periodontitis, problemas de pérdidas de dientes, halitosis, o sea, mal aliento en la boca. Entonces, lo que nos va a causar el problema es cuando hay un desbalance. Como tú bien sabes, si mantenemos en balance, pues el cuerpo es muy sabio y va a funcionar todo muy bien. Y ahora, pues, platicaremos sobre qué podemos hacer para mantenerlo en balance. Es interesante lo que dices, porque yo creo que a la larga vas a poder hacer un esopo en la boca y podés medir la microbiota bucal y saber por qué tienes que dar hasta qué probiótico, como ya hay para la vagina, para el intestino, porque ya hay pruebas. Y ya empieza, a ver, no tanto en México, nosotros hacemos una que es un cultivo, no es tan específico, pero sí hay laboratorios como Oral DNA en Estados Unidos que mandas una prueba de saliva y te hacen un estudio específico para decirte dónde hay desbalance y te hacen recomendaciones. Comer más verdura, comer más fruta, platicaremos de... Toda la higiene bucal. A ver, ¿naces con buenos dientes? ¿Hay cierta genética que dicen, este nunca se lava los dientes y nunca se le pica? Sí es una buena pregunta que me hacen mucho en la consulta. Por ejemplo, yo me lavo perfecto tres veces al día y cada vez que vengo tengo problemas, mi hermano, mi mamá no se lavan y viene una vez al año y está perfecto. Entonces, definitivamente tiene que haber un factor de predisposición genético. Lo que no sabemos es si es una predisposición, ahora hablando de la microbiota, que tienes un cultivo, una colección bacteriana diferente a la de otra persona, pero definitivamente ahí entra el estilo de vida, ¿no? O sea, ¿qué haces tú? O sea, aparte de la higiene en casa, ¿qué haces tú? ¿Qué alimentación tienes a diferencia de tu hermano, de tu mamá que dices que nunca le pasa? Pero definitivamente sí hay gente que va a acumular más arro que otras por temas de pH, de la saliva. Entonces, sí hay un tema de predisposición, pero como yo le digo a los pacientes, no es un tema como tuve cáncer y ya no puedo hacer nada. Aquí sí puedes hacer algo para cambiarlo. Como me dicen, siempre me han sangrado las encías cuando me cepillo. Digo, pues siempre ha estado mal. Claro. Porque hay cosas que no porque siempre han pasado, quiero decir que sean correctas. Que las normalizamos, ¿no? Y es muy común que la gente lo haga. Y eso es importante. ¿Podemos modificar la microbiota de la boca? Definitivamente. ¿Qué tendríamos que hacer primero? A ver, yo debería ir al dentista. ¿Cómo hacer una consulta contigo si yo llego y saco una cita? Mira, nosotros hacemos una experiencia un poco diferente a lo tradicional. Y volviendo un poco hilando a lo que hablabas del tema de los miedos. Nuestra experiencia es muy diferente y no lo digo yo, sino constantemente preguntamos a nuestros pacientes cómo se sintieron en la consulta, en Grupo Mental Bosques. Desde el inicio tratamos que sea una experiencia diferente desde el ambiente. Hasta sorprendes a la gente, ¿no? Porque lo he vivido, ¿no? Que llega, o sea, digo, contigo, como con tus hijas. Y a veces es que me siento en un lugar diferente. Y lo hemos platicado mucho, Ricardo, porque no es nada más un tema de tener un lugar bonito. Eso lo puedes comprar y con buen diseño lo puedes armar. Es un tema de energía. O sea, nosotros trabajamos todos los días con nuestro equipo. Uno en la selección del equipo y todos los días en temas de motivación, de team building. Tenemos juntas diario en la mañana. Empezamos donde revisamos toda la gente, los pacientes. Donde identificamos y personalizamos la experiencia de cada persona. Música, aromaterapia. O sea, tratamos de utilizar diferentes factores para que llegues y digas... Wow. Siente una energía diferente. Independientemente del tratamiento, pues hay que hacerlo. Pero si tu experiencia alrededor del tratamiento es diferente, puede cambiar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros y cómo puedes cambiar? Que esa es tu pregunta. Número uno, pues definitivamente, yo creo que son dos pilares principales para cambiar o mantener una buena microbiota oral. Uno es la alimentación y estilo de vida. Y dos es definitivamente la higiene. Que están en nuestro poder. Hay temas genéticos. Que es ir al revista dos veces al año mínimo. Nosotros utilizamos siempre como ley o como regla dos veces al año. Pero hay pacientes que los cambiamos a protocolos de cada tres meses. Y hay pacientes que los cambiamos a protocolo de cada año. O sea, hay pacientes que si tú vienes cada seis meses conmigo y te decimos, estás perfecta, no tienes nada, no tienes algo, ¿para qué te voy a hacer venir? Entonces, te cambio un protocolo anual y vemos cómo vas. Y hay gente que de plano me dice, es que me cepillo y me paso el hilo. Digo, pues no lo estás haciendo bien. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mejoramos, tenemos videos educativos, mandamos información al paciente. Y ¿qué podemos hacer? Pues ven más y yo sabernos para que profesionalmente podamos quitar. Entonces, las encías. Hablemos de las encías. ¿Por qué crecen las encías? ¿Por qué tienes sangrado de encías? ¿Por qué tienes problemas de encías? Este, volviendo al tema del bacteriano, porque yo te diría que el 99% de los problemas dentales son bacterianos, fuera del trauma. Ok. O sea, si te pegas, pues es un tema traumático. Pero todo lo demás, caries, es treptococomutans, el principal factor que es bacteriano. Temas gingivales son porfiromonas, gingivales. Hay muchísimos dentro de esa familia, pero las principales son porfiromonas. Este, lactobacilos, o sea, principalmente es bacteriano. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un desbalance y va a haber un aumento en, digamos, las porfiromonas. Eso va a causar que se genere, que hay inflamación. Pero antes de la inflamación se va a generar una cosa que se llama biofilm, que es esta colección bacteriana, que es como una capita, que todos hemos sentido. Y que es normal, te comes, no te pudiste lavar los dientes, llegas a tu casa y como que dices, siento algo raro en los dientes. Esa capita es el biofilm y se genera rapidísimo. Y es una colección bacteriana que se adhiere al diente y que tenemos que quitarla. Entonces, primero se genera eso. Normalmente se genera entre la unión del diente y la encía, porque también ahí es donde es más difícil limpiar. Entonces, ahí se empieza a generar esta capita blanca, que después se calcifica y se hace sarro. Y eso son bacterias, una colonia de bacterias que va a inflamar la encía. ¿Cómo reacciona el cuerpo? Como tú ya sabes con la inflamación, pues se va a alejar de la inflamación. Esto quiere decir sangrado y eventualmente recesión o retracción de la encía, porque si me estás atacando, me hago para atrás. Entonces, si no lo controlamos, se empieza a perder encía, se pierde hueso, que es el soporte, y ahí es donde ya es irreversible el problema. Ahí es donde empiezan los implantes, ¿no? Ahí es donde empieza, digo, podemos hacer tratamientos periodontales para mantener los dientes lo mejor posible. Nosotros tenemos una frase en el grupo que dice que el mejor implante es el que no ponemos. O sea, aunque yo he puesto miles de implantes, y lo hago todos los días, y nos encanta, vamos a batallar y hacer todo lo posible para salvar los dientes. Porque lo que nos dio la naturaleza siempre va a ser mejor que cualquier cosa que hagamos nosotros. Y es otro de los mitos que dicen, es para toda la vida, ¿no? O sea, nos preguntan muchísimo. O sea, los implantes son para toda la vida, Doc, y lo que me hiciste es para toda la vida. Y la respuesta es, no, nada es para toda la vida. Pero los pacientes después de este trabajo entender, y dices, es que estoy pagando... Sí, una lana. Sí, una lana por el tratamiento, y no me va a durar toda la vida. Le digo, ¿qué dura toda la vida, no? O sea, ¿qué coche te dura toda la vida? Hoy en día ni las parejas duran toda la vida. Exacto. Ahora, ¿qué relaciona entre la microbiota y ciertas enfermedades cardiovasculares? He oído mucho, ¿no? Que una disbiosis en la boca, un desequilibrio en la microbiota puede hacer que una bacteria se vaya a otros lugares? ¿Es decir, a la sangre, una sepsis? Definitivamente. O sea, 100% hay una relación entre la microbiota oral y la microbiota intestinal, y lo platicamos la última vez que hicimos el live en Instagram, porque hay una conexión física, ¿no? O sea, pasa por el esófago y llega al estómago. Ahora, sí se ha estudiado que hay muchas bacterias que están en la boca que no llegan vivas, porque tienen que pasar por todo el tracto, pasan por ácidos. Entonces, no todas las bacterias llegan vivas, pero sí hay una correlación y se han encontrado muchos estudios donde la microbiota oral se parece mucho a la microbiota intestinal. Definitivamente hay una correlación, porque otra vez, todo está conectado. O sea, por algún motivo la medicina siempre se paró la boca. Sí, perdón. Y nunca lo he entendido. O sea, odontología es la única área de la medicina. Menos la medicina china, ¿no? La medicina china no, exacto. Habla muchísimo de que cada paciente tiene que ver con un diente. Todo. Pero es raro porque... Sí. O sea, tú quieres ser oftalmólogo, estudias medicina y luego oftalmólogo. Pero odontología es la única que no tienes que estudiar medicina para después hacer odontología. Entonces, como que siempre se ha separado mucho, pero realmente está muy conectado. Todo el tema del óxido nítrico, o sea, con la relación que tienes tú con la vasodilatación y temas cardiovasculares. O sea, definitivamente hay una correlación muy importante y por eso es que hay que mantenerlo en balance. Hay una prueba que hago que no te he hecho, que es a través de la saliva, chupas como una tirita y te mide tu óxido nítrico en la boca. Y es muy interesante porque la gente no entiende que la microbiota de la boca, estas bacterias, cuando tú comes, por ejemplo, espinacas, betabel, llegan a tu boca, esta saliva y estas bacterias producen de nitritos a nitratos y de ahí a óxido nítrico. El óxido nítrico viaja de la lengua a intestino, en intestino y otras bacterias se produce más óxido nítrico. Y el óxido nítrico es una molécula que nos previene hipertensión, que nos previene infarto, que ayuda a dilatar las arterias y aumenta la circulación hasta periférica y del pene. Entonces, hoy estamos viendo gente que, por ejemplo, tuvo COVID, que afectó la producción de óxido nítrico a nivel respiratorio y que hoy tiene hipertensión post-COVID. Wow. Y que hoy, este tema de límpiate la lengua, es que la mañana amanezco asqueroso y tengo un olor espantoso y blanco y la cepillo y la cepillo con el aparato este de acero de Ayurveda o con el cepillo mismo y no saben que hay una repercusión en las moléculas y en las bacterias de la lengua y que te estás arriesgando mañana a enfermedades crónicas por quitarte esas bacterias. O sea, el tema del enjuague, por ejemplo, se usa mucho enjuagues con alcohol que a mí no me gusta nada. El alcohol se siente rico, ¿no? Te da esa frescura y se siente rico, pero uno deshidrata muchísimo la mucosa oral y dos, pues vas a arrasar con todas las bacterias. Entonces, es como si tú fueras metiendo antibiótico todos los días utilizando el enjuague. Entonces, yo no recomiendo el enjuague, o sea, con un buen cepillado. Y es una buena técnica, me preguntan siempre muchos productos. Lo importante es la técnica, o sea, que te cepilles adecuadamente, que es un cepillo suave. Ok, suave. Porque luego le quieres dar muy duro porque sientes que vas a limpiar mejor y entonces te llevas las encías. Entonces, siempre un cepillo suave y utilizar el hilo. El hilo es algo que es de flojera. Una vez al día, mínimo. Con una vez al día es suficiente. Si puedes, dos, dos. Pero una vez al día, importante en la noche porque es antes de irte a dormir, es donde mecánicamente vas a retirar todas estas bacterias. La lengua yo prefiero, en base a todos los estudios, digo que es algo nuevo. Muy nuevo. Sí recomendamos, límpiate la lengua porque, pues, no, se ve esa capa blanca y la quitas. Ahora, si tienes una capa blanca en la lengua, si tienes mal sabor de boca, si tienes halitosis, entonces tienes otro problema que probablemente es un desbalance en las bacterias. Yo he leído mucho, hay un libro padrísimo que se llama Heal Your Oral Microbiome de Cass Nielsen y habla justamente de que si tú tienes en balance la boca, que otra vez, hace dos años no sabíamos esto, puedes evitar halitosis, puedes evitar caries, puedes evitar problemas periodontales. Entonces, en vez de tratar de ponerle un parche limpiándote, mejor tratemos de encontrar de raíz el problema. Y yo creo que esos temas, a ver, hay muchos mitos y mucha mercadotecnia, ¿no? En, cómpate una pasta de dientes para dientes sensibles, con bicarbonato, con carbón activado, ¿no? ¿Y es real o no? Son temas difíciles porque son modas y son estos trends. Son modas, también. Y no hay muchos estudios. A nosotros nos gusta hablar de ontología basada en evidencia. Porque toma años generar esa evidencia científica de poder dar una recomendación. Y no es lo que vi en Instagram ayer, ahora ya hablo de eso, porque luego en un año ya cambió. Entonces, nuestra recomendación en temas de carbón activado, bicarbonato, es que normalmente son abrasivos. Y vas a decir, es que me quedan muy blancos los dientes. Digo, sí, porque estás desgastado en tu esmalte. Entonces, lo mismo que tú decías, un efecto positivo hoy, pero para algo que me voy a arrepentir en unos años. ¿Tú crees que el limón, el limón en ayunas, ¿no? Sin popote, sí erosiona, has visto, sí. 100%. También el vinagre. Todo lo que es pH ácido, vinagre, limón, Gatorade, todas las bebidas de deportes hoy en día que están muy de moda también, ¿no? Los electrolitos, pero muchos vienen con azúcar y vienen con cosas extras. Todo eso va a erosionar. Sabemos muchísimo nosotros pacientes con erosión. Mejor usar un popote y cuidarlos. Siempre un popote y cuidarlos. Yo no digo que no lo hagas, nada más tienes que saber que te puede causar un problema y entender si la erosión es intrínseca, que es mucho gastritis o problemas de alimentación, o extrínseca, que es, pues, vinagre, limón y todo esto. Y ahí te puedes dar cuenta del reflujo también, ¿no? En los dientes. Nosotros nos damos mucho cuenta de reflujo y nos damos mucho cuenta también de problemas de alimentación. Sí, claro. Y es difícil tratar la parte emocional y psicológica porque en muchos casos el paciente no lo quiere aceptar. Y entonces nosotros lo vemos y sabemos que hay un tema de vómito producido, puede ser de erosión. Y entonces, ¿cómo manejar ese tema emocional con el paciente? Es difícil porque tampoco puedes llegar de frente. Y muchas veces el paciente dice, sí, tengo problemas y lo acepta y entonces es más fácil porque lo trabajas. Y nosotros hemos logrado diagnosticar y ayudar a muchos pacientes a salir adelante de estos problemas. Obviamente en un grupo, ¿no? O sea, con un psicólogo, con un internista, con un gastroenterólogo, o sea, con todo un grupo de trabajo. Multidisciplinar. Y que nosotros muchas veces vemos en la boca cosas que vemos nosotros, si las estás buscando, antes que nadie. Enséñame tu boca y te diré qué estás haciendo. Exacto. Como el pelo, ¿no? Exacto. O ya no te tienes que confesar, solo abre tu boca y tu lengua y te diré qué estás haciendo. Ahora, los blanqueadores. Este, también, algo que está muy de moda, depende, el blanqueamiento funciona a base de peróxido. Ok. Peróxido de hidrógeno y peróxido de carbamida. Aquí la clave es la calidad del producto y la concentración. Y el contacto, es el tiempo de contacto. Entonces, cuando me dicen, oye, me voy a comprar la pasta de dientes que tiene blanqueamiento, los strips estos que tienen blanqueamiento, funciona. Pues sí funciona porque tienen peróxido, pero como son productos comerciales, y como tú sabes, en Estados Unidos no se pueden arriesgar una demanda. Entonces, ¿qué hacen? Le ponen una concentración mínima para que, ay, me quemé y entonces demando a tal marca por sus tiritas. Entonces, funcionan, sí, pero vale mucho más la pena hacer un blanqueamiento profesional. Ok. Por la calidad del producto. ¿Cuánto dura, eh, uno profesional, por ejemplo? Hay dos formas. El que te llevas a casa, que son unas guardas o unos plásticos, que vas a poner un gel, te lo pones alrededor de una hora en tu casa, puede ser 10, 14 días, y después te lo quitas. Y el otro es el que se hace en el consultorio. Nosotros, este, nuestro grupo hace muchos años ya cambiamos a en el consultorio, porque nos dimos cuenta que el paciente no tiene control de lo que hace en la casa. Entonces, le pone el gel, le pone mucho gel, se lo pone, se le sube a las encías y se quema la encía. Entonces, hay mucho miedo de, es que me dicen que duele horrible y es que me dicen que todos se arrepintieron. Yo siempre es punto, ¿cómo lo hicieron, no? ¿Qué técnica, qué concentración, hace cuánto tiempo, qué calidad de producto? Nosotros hemos hecho cientos y la verdad que nos va súper bien. Ahora, en casos, perdón que te interrumpa, de pacientes que tienen sensibilidad, porque sí es muy común, oye, frío y sensibilidad, nosotros los remineralizamos antes. Ok. Entonces, vamos a, vamos a recargar de minerales sus dientes, hacerlos más fuertes, sellar estos túbulos que conectan al nervio y causan sensibilidad, para que primero te fortalecemos y luego te blanqueamos. Y dime una cosa, ¿cuánto duró un blanqueamiento? El blanqueamiento duró una hora. No, no, pero en... Ah, el tiempo. ¿Seis meses? Depende de cómo lo cuides. Ok. Es como el coche, ¿no? ¿Cuánto duró el servicio? Pues depende de cómo manejes. Ok, ok. Entonces, normalmente va a depender de cuánto vino, café, té, betabel, jamaica, ese tipo de alimentos con colorantes van a manchar más. Pero esas manchas son extrínsecas, son manchas muy superficiales en el diente. Cuando vienes a blanqueamiento, por lo menos con nosotros, yo hablo de lo que hacemos nosotros, hacemos un pulido con una pasta especial para quitar esas manchas. Que es como si fuera el bicarbonato o el carbón activado, pero lo hacemos cada seis meses, no lo hacemos tres veces al día a diario. Entonces, controlado, quitamos esas manchas. El blanqueamiento va a quitar todas esas manchas más profundas que llevan años ahí acumulándose. Ok. A ver, las amalgamas, ¿no? Un tema complicado. Yo tuve diez amalgamas, bueno, era lo que se daba de niña. Hoy se llama mercurio orgánico e inorgánico, ¿no? El inorgánico es el que viene de la boca, del mercurio dental y el orgánico del salmón y del atún. Sabemos que los dos son un tema y que también hay muy poca investigación sobre ello y que sabemos que pueden dar lata y se pueden ir, ¿no?, a nivel de tejido, a cerebro, a tiroides y que, pues, finalmente hoy vemos mucha gente intoxica de metales y más por la dieta, más que por, ¿no?, por la boca. Pero, finalmente, ¿deberíamos de cambiarnos a porcelana o no? Es, como dices, una pregunta controversial. Primero diría, nosotros no hacemos amalgamas. O sea, hoy en día, bueno, más bien. ¿Nadie? Nosotros. ¿Todavía se usa? Sí, claro. Ok. ¿Por barato? Pues, por barato, por técnica. Ok. Porque aprendí así hace 40 años y es lo que aprendí a hacer y es donde me quedé, ¿no? O sea, entonces, mucho, nosotros no hacemos, yo creo que hace 15 años no hacemos una amalgama, ni tenemos amalgama en el consultorio. O sea, si nos las pide alguien, le decimos, sorry, no te las hacemos. Ok. O te explicamos el por qué o hacerlo en otro lugar, pero recomendamos no hacerlo. Ahora, quitar o no quitarle es un tema también importante. Número uno, la mayoría de las amalgamas que vemos nosotros son pacientes que siguen amalgamas hace 20, 30, 40 años. Entonces, antes de preguntar si las tengo que quitar por un tema de mercurio que es controversial, no te puedo decir sí o no, porque no hay suficiente información en la literatura todavía. Lo que sí veo es que son muchas amalgamas que ya son deficientes. Entonces, cuando antes era, quitas la caries, o sea, creas un hoyo, una cavidad y la llenas de metal. Esa es la amalgama. Para empezar, la amalgama es una aleación que tiene mercurio, que no es mercurio puro. O sea, tiene muy poquito porcentaje de mercurio, pero sí tiene mercurio. Y hay este tema del micro leakage que estás constantemente sacando ese mercurio. Entonces, esa amalgama se llena, o sea, llenaba el espacio. No había una adhesión al diente. Entonces, se va perdiendo y perdiendo con el tiempo. Y muchas veces vemos un espacio que se ve normalmente negro entre la amalgama y el diente. Entonces, cuando le digo a un paciente, tienes ese gap o ese espacio ahí, seguro hay acumulación de bacterias. Entonces, te recomiendo cambiar la amalgama porque no sabemos si es malo, pero porque seguro estás teniendo acumulación de bacterias. Si quitamos amalgamas y muchas veces encontramos caries, a veces acaban endodontia. Entonces, hay pacientes que nosotros, nuestra filosofía hoy en día es explicar lo que sabemos en la literatura y dejarle la decisión al paciente. Hay pacientes que me dicen, quítame todas. Y hay pacientes que me dicen, vámonos poco a poco por el tema de costos, por el tema de tiempos. Entonces, vámonos poco a poco y vamos trabajando como por cuadrantes. Entonces, normalmente le hacemos un plan de a dos años o a tres años, porque no sea tan pesado. Y vamos trabajando como por cuadrantes una vez al año. Y poco a poco, y yo lo que siempre usamos, la analogía del coche, por ejemplo, pues aquí no hace 30 años o 40 años, pues ya te toca, sea malo o no sea malo, ya te toca cambiarlo, hacer algo que tenga adhesión, que tenga mejor tecnología, que aparte estéticamente se vea más bonito. Entonces, es un tema controversial que digo, nosotros le dejamos la adhesión al paciente, algunos dicen, me espero, otros decimos, las cambiamos. A ver, Jack, dime una receta de cocina para la gente que te esté escuchando. Entonces, ¿qué tenemos que saber para cuidar nuestros dientes, nuestro aliento, nuestra digestión, nuestra salud bucal? O sea, ¿qué importantes son estos puntos que con eso garantizamos de alguna forma que va a mejorar y se va a cuidar su dentadura y su salud bucal? Claro. Este, súper buena pregunta. Yo te diría que mi respuesta es muy diferente de la que era hace cinco años porque sabía menos y hoy sé un poquito más. Mañana que nos sentemos tú y yo ya va a cambiar. Ya va a cambiar. Como la nutrición, ¿no? Sabremos un poquito más, pero hay cosas que no van a cambiar, que son los pilares, ¿no? O sea, definitivamente estilo de vida. Ok. Que yo creo que podemos incluir ahí alimentación, baja en azúcares, bajo en carbohidratos refinados, o sea, que tener una buena nutrición, o sea, alta en vitaminas, fibra, verduras, tú nos dirás más de eso. Baja en café que también mancha los dientes, ¿no? Sí, sí, café, té, pero también es buena la parte de nutrición, entonces, buena alimentación, o sea, lifestyle en general, que es alimentación, sueño, ejercicio, o sea, definitivamente tener una maquinaria mucho más efectiva. Ok. Y eso, pues todo este tema de biohacking, ¿no? Y de hackear el cuerpo, pero sin meternos mucho en cosas muy complicadas, dormir bien, comer bien y moverte. Ok. Después, una buena higiene en casa. Esto es cepillado, no hay que volvernos locos tampoco, es cepillado dos o tres veces al día, si se puede, hacer una buena técnica de hilo, evitar, como ya hablamos, cosas innecesarias como enjuagues, y cuidar muy bien tus visitas al dentista, porque es muy común, y más ahorita con la pandemia, ay, te acabo de venir a ver, Doc, yo checo en el expediente tres años. Wow. Se te pasa ahí, sí. Si quitas la pandemia, pues sí me acabas de venir a ver, pero con tres años, ¿no? O sea, se pasa muy rápido, entonces, yo creo que si hacemos eso. Y la parte que faltó es la apnea obstructiva y la parte de la gente que aprieta los dientes en la noche, no se da cuenta y se los desgasta. Esto es un tema que podemos hablar en otra sesión completamente de apnea, ronquidos, porque es algo que nos hemos metido mucho últimamente. Yo una, o sea, yo hice mi maestría en medicina oral y una de las principales áreas era justamente sueño, apnea, ronquido. Entonces, ¿qué hacemos? Número uno, tenemos una medición de la oxigenación del paciente durante el sueño. Tenemos que ver si tiene o no pérdidos de apnea, porque muchos no sabemos. No me siento cansado durante el día, pero no sé por qué. Entonces, muchas veces es porque no estamos durmiendo bien. Y aunque duermen más ocho o nueve horas y no son de calidad, no duermes. Entonces, medimos la oxigenación durante el sueño y vemos si es un nivel leve o moderado de apnea o de ronquido, lo podemos tratar dentalmente con unas guardas especiales que hacen la mandíbula hacia adelante. Eso va a abrir el espacio para que haya una mejor oxigenación, mejor flujo. Si es algo más avanzado, lo referimos con un médico y ya se usa un CPAP, que es la máquina que es presión positiva o ya técnicas un poquito más avanzadas. Pero sí es profundo este tema y lo podemos un día platicar con mucho gusto. Excelente. Pues muchísima información. No le tengan miedo al dentista. Hay dentistas guapos, buena onda, divertidos, actualizados, con equipos de vanguardia. Y yo creo que eso cambia toda la experiencia, ¿no? Y yo sí me la pasé bien yendo al dentista. Yo quería mucho a mis dentistas y qué padre. Y parte de eso es cuando cambias, ¿no, dentista? Porque normalmente vamos con el que iban mis papás, que está viejo, que está sucio, que huele feo, pero pues ahí vamos. Es como que algo que te heredan, ¿no? Los papás mucho. Y hoy en día ha cambiado por redes sociales y por páginas de internet donde ves que hay algo diferente, pero el dentista es una de esas cosas que son completamente heredadas. ¿Y cuándo cambias de dentista de niño adulto también? Esa es buena pregunta porque también tengo pacientes que tienen 30 años y siguen yendo. Es que lo quiero mucho. Le digo, pues síguelo queriendo mucho, pero ya no te puede atender con las técnicas que necesitas. Yo recomiendo que una vez que terminan el proceso de brackets, que normalmente digamos, o sea, 14, 15 años, o sea, cuando ya tienes tus dientes permanentes completos y ya terminaste brackets, ya es momento de hacer el cambio. Pues muchísimas gracias, vayan al dentista y cuiden salud bucal, porque ahí empieza la raíz de muchísimas enfermedades. Muchísimas gracias.